Bueno, queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura del doctor Sigmund Freud. Creo que este es el penúltimo texto del volumen 19. Carta al director de bla, 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 alemán, que quiere decir, como dice. Ah, miren, carta sobre la posición frente al judaísmo. Se tradujo por Ludovico Rosenthal en 1955. Dice, Stracci no ha podido determinarse el motivo de la aparente omisión del comienzo. ¿Cuál omisión, querido Stracci? Bueno, debe ser estos puntos suspensivos. Dice Freud, ¿puedo decir que estoy tan apartado de la religión judía como de todas las demás religiones? O sea, tienen para mí gran significación como tema de interés científico, pero no participo afectivamente en ellas. En cambio, siempre he tenido un fuerte sentimiento de pertenencia a mi pueblo y lo he alentado también en mis hijos. Todos nosotros nos hemos mantenido dentro de la confesión judía. En mi juventud, nuestros liberales instructores religiosos no atribuían ningún valor a que sus alumnos aprendieran la lengua y la literatura hebreas. ¡Guau! Ningún valor. Bueno, por ello, mi formación en este campo quedó muy rezagada, hecho que he lamentado a menudo desde entonces. Pues sí, es una gran influencia cultural el judaísmo. Y esto, por decirlo de una manera, no solo el judaísmo, hay muchas cosas, tanto del catolicismo, el cristianismo protestante, el mismo Islam es sumamente rico culturalmente. Pero, queridas, queridos, y esto por solo hablar de las religiones, digamos, abrámicas, no podemos tampoco olvidar la herencia religiosa y la herencia cultural asiática. Vamos a dejarlo así. Ay, no puedo tampoco dejar de mencionar la herencia prehispánica, caramba, en toda América Latina, en toda América. De hecho, es fascinante acercarnos a el pensamiento y a las estructuras, digamos, a las tradiciones que ha elaborado el ser humano sobre la vida, sobre el orden universal, la cosmología. Finalizamos este texto, ¿vale? Estamos casi a punto de acabar el volumen 19. Queridas, queridos, nos vemos en el próximo video. Bye.